En una época en la que las carreras y competiciones están a la orden del día, o del fin de semana, mejor dicho, hay una de ellas que es realmente especial. Puedes batir tu marca si quieres, o puedes ir andando. Puedes ir con la edad que quieras. Y pocas excusas hay para no hacerla. Disfrutar de estar con la familia y sobre todo de ayudar un poquito a la asociación. Apoyar e iremos andando que ya no se da de correr. Para un fin muy importante, la verdad que esta carrera hay que ser muy participativo y todos deberían de colaborar, la verdad, sí. Claro que sí, hay que salir, hay que salir, sí, sí, sí. ¿Vas a quedar de las primeras o del medio? Del medio. La sexta marcha contra el cáncer ha vuelto a convocar una gran marea verde de alrededor de 4.000 participantes. 4.000 almas que con ese dorsal van a hacer una gran aportación a la investigación sobre esta enfermedad, ya que lo recaudado irá destinado a ese fin. Y bueno, pues la participación va incrementándose un poquito cada año. Y entonces este año hemos tenido algo más de participación que el año pasado. Como ya es el tercer año consecutivo, que los fondos los estamos dedicando a la investigación. Es decir, que todos los fondos que obtengamos de esta marcha van dedicados a la investigación. De esta manera se financia un proyecto Biomed y tres becas predoctorales. Todo para avanzar en esta larga lucha. La Asociación Española contra el Cáncer ha hecho de esta carrera una cita ya clásica de la primavera en Pamplona. Nosotros, claro está, también hemos querido comprar nuestro dorsal.